¡Fuerte, fuerte los aplausos para Mercedes! ¡Fuerte los bendigas! ¡Que cumplen más años! Esperamos que el año que viene, así aquí estamos lo mismo como hoy. Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana. ¡Con el globo arriba! Darnarte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. ¡Un deseo! Y vente a saltar con la música del cielo. ¡Fuerte los bendigas! ¡Canzo! ¡Canzo! ¡Bravo! 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 ¡Mercedes! ¡Mercedes! ¡Bravo! 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 ¡Eso, familia! ¿Qué sigue? ¡Morriga! 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 ¡Y la mordió! ¡Qué mordida! ¡Qué mordida! ¡Qué mordida! ¡Mordida! 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 ¡Eso! ¡Cuál es el aplauso otra vez! ¡No festejadas! ¡Payazo! ¡Fayazo! ¡Fayazo! ¡Payazo! ¡Miria! ¡A ver tía! ¡Miria! 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 Otro, uno, dos, tres. ¿Quién sigue? Nos vamos con más cumbia. A bailar mejor. Saludos, saludos, saludos. Claro que sí, es un poco, un poco musical de banda.